¡Atención Venezuela! ¡Que se inscriban los candidatos de la oposición! ¡Tienen todas las garantías internacionales, nacionales y electorales! ¿Qué más van a buscar? La única garantía que yo no les voy a dar nunca es la garantía de que nos ganen las elecciones presidenciales. ¡Ese no se las puedo dar! ¡Hasta la victoria siempre, pueblo! ¡Gracias! ¡Dios, dame tu bendición! ¡Pueblo, dame tu bendición! ¡Vámonos, vámonos! 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 ¡Vámonos!